Y la pelota va a rodar con alma, vida y corazón. Para que la pelota abandone el área del equipo de Bravos y se enfríe un poco lo que estaba tratando de cocinar Tigres. Y cuidado con esta, porque aquí se escapa Hector García en cara a Nahuel. Saca el disparo, le salió tirito. Parecía que iba a sacar un fogonazo de aquellos. Y entre que lo complican un poco y se tarda en decidir, acabó por regalarle un bombón a la experiencia de Nahuel Guzmán Bladivir. Es impresionante la manera en cómo agarra mal parado el equipo universitario y desaprovecha esa oportunidad clara que tenía frente a Nahuel Guzmán, a Hector García. A ver, se va a arrepentir de esta que tuvo seguramente más adelante. Pero es que también la confianza del gol en Bravos no está en este torneo. No, solamente son cuatro goles los que ha anotado el equipo fronterizo en todo lo que va. Bruneta pisa la pelota, la da para Carioca. Carioca, ¿quién tiene cerca? Vamos a ver. Habilita por el corredor al colombiano Quiñones. Busca el fondo de la cancha, seca el centro. El remate que no llega, la pelota que se pasa. Peligro latente de autogol en esa cobertura defensiva. Aquí viene el córner, se está jugando en corto. Revolución para este trazo de Aquino que se te corre a zurda. El balón rebotado, Vigón juega para Ibañez. Ibañez trató de sacar este globito. Va a recentrar Bruneta, prefiere bajar la pelota. La controla, la tiene Pizarro. El arquero suelta, el arquero recupera. Y Jurado salga la venta de Bravos. ¡A qué cosa con Hermosa! Y vemos la repetición de esta jugada. El contacto de Pizarro que va a la zona. El arquero apenas contiene. Bueno, nos notan a la zona, tiene que estirarse un poco. El árbitro López dice que no hay falta sobre Aquino. Se queda reclamándole a todo el mundo. Pero mientras tanto, el cuadro de Bravos intenta esta. Va Pizarro para la barca. El disparo de un bote está terminando en las manos de Nahuel Guzmán. Aquí está la ejecución del tiro de esquina. Juan Bruneta mete la pelota. El despeje desde el fondo. ¡El balón! ¡El balón extraordinario! ¡Qué jugada acaba de hacer Diego Lainez! ¡Qué pelota! ¡Ah, qué cosa tan hermosa lo que intenta! ¡Con valentía, con determinación, con buena técnica! ¡Y no fue gol por aquellas cosas de la vida! ¡Ando Farías! Bueno, además del desarrollo en la parte táctica y defensiva que tanto hemos hablado de Diego Lainez, yo también noto una mayor conciencia de que su juego impacte. Lainez cada vez se convierte en un futbolista que produce más para Tigres. Lo primero, la importancia de la lectura y de la habilidad de Pizarro para que él interprete cuando su presencia es más útil al frente o en la retaguardia. Se da cuenta que hacía falta un receptor más de paz, adelanta su posición y le genera a Tigres desde su zona una muy buena subida. Luego lo toma mal parado, por decirlo de alguna manera, en contraataque en Juárez y había una gran conciencia de Carioca que tenía que cubrir la aventura que había hecho Guido Pizarro. Entonces son, creo que... Y ahora viene la construcción de la jugada con este trazo. Entre dos hombres de la saga de Tigres se da este balón cruzado de Michael Santos que termina abandonando la cancha. Yo quiero... Creo que desde las alturas se ve mejor. Ahora me platicas porque viene Javier Aquino. Está mandando el centro, la pelota pasada. La rescata del otro lado, Diego Lainez. Vamos a ver qué hace Factor. Saca el trazo, el remate de Panomita que está haciendo Vigón. La pelota que abandona la cancha y será saque de beta. Cuéntamelo todo, Rafa. Bueno, una vez más progresa por derecha Tigres y después encuentra en el segundo poste el recentro de Lainez. A ver, está claro que se ve mucho mejor de arriba. De abajo es muy complicado apreciar algunas cosas porque el ángulo no te favorece. Sin embargo, si me preguntas mi opinión, la presencia del técnico en el área técnica se vuelve fundamental ya que esta visión te la puede sin problemas dar un asistente más en la parte alta de la tribuna o alguien de, ¿cómo se llama? Inteligencia Deportiva. Quiere despejar Bravos, pero Aquino parece que tiene Urimán. Todos los balones le terminan en los pies. Carioca para Bruneta. Quiñones, otra vez Bruneta. Aquino por derecha, mejor Bruneta. Se va a dar con el balón cruza de más. Observa, aquí más abierto está Quiñones. Ya va Vukcevic, pero Quiñones trata de ganar. Le saca el trazo, el balón cruza por todo el ancho del arco y termina fuera de la cancha. Se va a venir el tiro de esquina mientras vemos la repetición como hizo la jugada. Quiñones se encarrera, le gana el paso a Vukcevic, saca el centro y la pelota pasa casi por todo el ancho de la portería. Tiro de esquina, Rolfes.mx. Cara al otro medio terreno para que Bruneta se muestre. Le da el esférico, lo toca largo, lo tiene Quiñones. Aquí puede ser para Tigres, viene cerrando Ibañez. Solitario Ibañez, aguanta Quiñones, Bruneta de primera. Y Jurado está mandando tiro de esquina. No se animó a buscar a Ibañez, venía en solitario entre tres zagueros. Aguantó un poquito, Bruneta fue por el disparo. La pelota abandonó la cancha, pero termina siendo saque de portería. Sí, ahí el jurado se extiende, le dan el saque de portería. Se queja también este jurado. ¿Es fuera de juego? Sí, fue fuera de juego, perdón, fue fuera de juego. Pero pues es un acercamiento más de Tigres, ¿no? Ya no está recta final, cuando la banca también ya comienza a calentar. No era, ¿eh? Sí, no era. No, 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 el fuera de juego es de Ibañez, ahí. Porque ahí, ahí... Hasta ese momento. Sí, sí, no, antes no había posición adelantada. El corte defensivo a Denzel García se acabó, dice Jesús Rafael López. Acaba la primera parte, Tigres y Bravos, cero por cero. No se vaya, regresamos. Arranca este segundo tiempo. Y aún no ha sacado tu tarjeta de crédito, Wallah. Abre tu cuenta muy fácil, tramítale en menos de tres minutos y sin costos de anualidad. Saben que se está poniendo muy físico también. Miguel de Jesús le decía a Vigón, no te la va a marcar, párate. Te dejo. Aquí viene Flores, le corta a Flor, con el tiro. Y amortigua, muy bien Sebastián Jurado. Si no la pitan, no reclamen, porque la intensidad también a la que juega Bravos de Ciudad Juárez, pues es de notarse. Ya hay indicaciones por parte de Francisco Rochain para Luis Canay. Seguramente vendrán algunas modificaciones. Y pues de alguna manera urgen, ¿no, Aldo? Porque no se ve que Tigres haya mejorado con respecto al primer tiempo. Es un proyecto, claramente es a futuro y no mañana. Aquí tiene que salir, Nahuel Guzmán le están ganando la pelota. Viene Castro, lo marcan dos. Y de mano, que dice el árbitro, nada. Ya regresó Nahuel Guzmán. Hizo agua Tigres en el sector defensivo. Y Luis Manuel Castro estuvo a punto. Aquí no está metiendo el centro, la pelota queda viva en el área. Flores lo tiene, se quiere dar una vuelta. Mejor deja en el fondo. Viene desde ahí el disparo de Carioca. El balón que abrió se fue. La gente suspiró porque saben que desde ahí le pega muy bien Rafael Carioca. Sin embargo, es saque de meta. Y se vienen dos cambios de Tigres, Blady. Ya Tigres va a moverle al cuadro. Ya está listo tanto Sebastián Córdoba como Osiel Herrera para ingresar al terreno de juego. Y en cuanto así lo permite el central, se va a realizar la modificación. Me parece que se va a realizar en este momento, Toño. Sí, de Cogirmo se va a Bruneta. Y mete el latigazo con las manos para que el balón peinado lo tome. ¡Córdoba dispara el vuelo! Se acaba de ir la más clara del partido. El trazo de Córdoba cruzado luego de un gran servicio de manos de Caber Aquino. Terminó reventando la base del poste. Y se le fue una Tigres. Viene el recentro otra vez. El remate de cabeza. Córdoba ha tenido dos en menos de un minuto. Y empieza a revivir ofensivamente el cuadro de Tigres. Pero todavía sin buena fortuna. Escuchamos, Blady. Mientras vemos la repetición de estas jugadas. Fajó el grito de gol, Toño. Aquí en el Volcano Universitario. En una muy buena oportunidad de Sebastián Córdoba. Que se levanta, hace contacto con la cabeza. Pero sale desviado. Después de una jugada muy similar que tuvo Sebastián Córdoba. Pero eso se estrella en uno de los postes. Así que, bueno. No entra la pelota esta noche aquí en el Volcano. No quiere entrar el balón. Este remate en la misma zona. Un poquito más abierto. Profunda zona de remate. El trazo que se va cerrando. Pasa, pasa. Y no pasó. Tiro de esquina. El rebotito para acá y para allá. Parecía que en cualquier momento. Es una situación extraña y se vendía a la puerta. Pero el balón salió para que sea tiro de esquina, Blady. Te digo que hay noches que no salen las cosas para Tigres. Y me parece que esta es una de ellas. Hace este cambio de juego. Sebastián Córdoba, el que la tiene. Angulo. Peina y Bañez. Guiñol. Guiñol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Se los dije! ¡Cantada vale a doble! ¡Gol! ¡Contencer! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Aparece el ser de luz. E ilumina la sonrisa que se estaba apagando en los aficionados de Tigres. Y firma el gol. Con el que parecería que el cuadro de Siboldi se va a quedar con los tres puntos. Gol por México. Gol por la educación que beneficia. Con cinco becas de excelencia académica a jóvenes universitarios. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Algo Farías! Es una tremenda jugada y una soberbia definición de André Pierre Guiñac para el 1 por 0. Lo primero, por fin Córdoba logró aislarse. Fue y se tiró a la banda donde habitaba Marcelo Flores. Encontró el espacio. Se dio un posible marcador. Lo de Bukcevic es un clásico. Y una... Te dejo. ¡Qué barbaridad! Córdoba otra vez. Ibáñez que no llega. Y Tigres que estuvo cerca del segundo, Rafa. Te decía, lo de Bukcevic es un clásico y mal común que aquejan muchos defensores de marcar la pelota. Nunca pega un golpe de vista para percatarse de que Guiñac, apelando a su inteligencia, a su experiencia y a su astucia, se aleja. Tiene la peinada de Ibáñez y después, pues sí, es un mero trámite para las condiciones técnicas de un histórico como lo es el francés. Tornada, ser titular, 90 minutos, no tener oportunidad Nicolás Ibáñez, no pasa. Y al revés, Nicolás Ibáñez ha tenido... El disparo tirado, el balón está en el área chica de los Tigres. Y Bravos estuvo muy cerca de apagar la emoción, sí. Y ha habido ocasiones, este Toño, que Nicolás Ibáñez ha tenido sus oportunidades, 90 minutos, y tampoco ha sucedido nada. Pero, pues bueno, le salieron las cosas esta noche en el volcán. Tigres se lleva el resultado. Y entre esas múltiples reflexiones, Toño, agregar, creo que se tiene que conversar más la posibilidad de la doble punta. De momento, quiero decir que esto se acabó y es aquí, milagrosamente Tigres rescata el partido.